Visitamos la Universidad de Alcalá, donde enfermeros del grupo de investigación MIS nos han mostrado un proyecto que aúna la robótica con los cuidados de enfermería. Un robot, ZOWI, guiará a los niños en la realización de un test de dispagia. Dado que este test forma parte de un algoritmo, puede ser implementado a través de un sistema basado en conocimiento, en la herramienta que era el robot ZOWI, en este caso, utilizando un problema de cuidados como es el deterioro de la deglución para que fuese una forma de abordar este problema en los niños que están en una etapa vital concreta que es relevante utilizar otro tipo de medios que no sea el método tradicional de llevar a cabo este tipo de test. En esta interfaz, tanto robótica como de la tablet, lo que tenemos es un programita que lo que va a hacer es guiar al niño de una forma amigable a lo largo de la realización del test. Este es de volumen-viscosidad que consta de tres consistencias. La consistencia néctar, la consistencia líquido y la consistencia pudín. Al principio lo que hace es una especie de videotutorial en el que le enseña el propio ZOWI al niño en qué consiste este test. Lo que le pedirá es una caricia al ZOWI cuando el niño se esté enterando de las cosas, si no se lo volvería a repetir. Y lo que hará es avanzar a lo largo de este tutorial. Finalizado el tutorial, pueden comenzar el test. Prueba 5 mililitros de fuma o néctar. ZOWI lo que dice es que pruebe 5 mililitros y si todo ha ido bien, todo lo ha sentado bien, lo que hará es acariciarle y le guiaré hacia el siguiente paso. Prueba 5 mililitros de agua o líquido. Prueba los 5 mililitros de agua. Prueba 10 mililitros de agua o líquido. Y en este caso, lo que ha pasado es que se ha atragantado y nuestro ZOWI lo ha detectado. Por eso ha hecho el movimiento de algo ha pasado. Y lo que le dirá, tendrá que cuando esté preparada, corresponderlo con la tablet con que se ha atragantado. Dale a detosido. Y entonces ZOWI se sorprenderá. Dirá, ostras, algo ha pasado aquí. Estás bien, todo está bien. Cuando quieras podemos volver a continuar con el test. Acariciará, se extraña y se va... Vale, he tenido la dificultad. Lo tendrá que corresponder con la tablet. Y ya pasaremos al siguiente paso que es la consistencia PUDIN. Ha completado el test, lo confirmará en la tablet. Y lo que devolverá al final es qué cierto grado de disfagia tiene la persona. La producción es segura hasta 20 mililitros de la consistencia néctar. Hasta 5 mililitros de la consistencia líquida. Hemos simulado una memoria para que guarde todo el recorrido que ha realizado la persona a lo largo del test, devolviendo al final qué tipo de alimentación sería segura para su caso en concreto. En este proyecto participa el grupo de investigación MIS de la Universidad de Alcalá. Sus componentes son tanto del Departamento de Enfermería como del Departamento de Ciencias de la Computación y aparte de ese grupo de investigación, forma parte de este proyecto la Red Internacional de Enfermería Informática, en concreto el Nodo España. De momento los resultados son eficaces y sí que detecta los problemas y detecta el buen funcionamiento de la persona. En niños todavía no se ha probado, pero sí que esperamos que en un corto tiempo podamos probarlo en el momento en el que tengamos la seguridad para poder implementarlo en niños con sus consentimientos y demás, ya que no es muy conveniente hacer este tipo de trabajos cuando todavía no está totalmente testado.